Hola, guapas. ¿Cómo están? A tus órdenes. Buenas tardes, mija. No, mija, ese ya no lo manejo. De nada. Vamos a esperar a que se conecten. Vamos a ver qué escándalos sacamos de chismes y más. Y pues de paso nos maquillamos y nos ponemos así bien bonitas. Aquí me pongo un... Este me gusta. Aquí conectadas, a ver. ¡Bebé! Mi esposo que vengo por apagar. Ya si quiere está el bebé. He hecho la... ¿Para qué necesitas chofer? ¿Eh? ¿Para qué quieres chofer tú? ¿Por qué? Taxi verde. Ah, para taxi verde. Ah, ¿quieres un chofer para un taxi? Sí. Sí. Ah. ¿Por qué, mi amor? No, está bien, no. ¿Sí, no? ¿Tres taxis? Sí. No, mi papá. Es el que está lista. Sí. ¿Por qué? Mi amor, está bien, no. Sí. ¿Cuánto es del agua? Está 15, chula. Ya está ya de taxi. Ok. Bien puto, vea. Sí. Sí, de por sí eres bien puto. Todo va a puto. Ahí. No tiene cambio. Uno de 20. Porque debo ir, ¿no? Gracias. Ay, quedan 10 pesos. Bueno, mírate de una vez. Ah, ya ni me acordaba. Va, de chula. Adiós. Ahora sí, vamos a seguir ya. Dice, ¿qué onda? Mándame saludos, culera. Guillermo Rolón, saludos. Reina Abril Padilla. Hola, guapa Evelyn. Poniendo te guapísima. Claro. Alejandra Arriaga. Oli. Miguel Martínez. Alejandra Arriaga. ¿Quién más? Samantha Guerra. Saludos. Comenten lo que quieran saber. Hoy voy a decirles lo que quieran saber. De todo lo que me pregunten, les voy a contestar acerca de mí, ¿eh? Acerca de mí. No vayan a preguntarme por nadie más. Porque son muy listas, niñitas. Angie Ramírez. Saludos, guapa. Voy a poner bien bonita hoy. Porque es viernes. Y hoy van a pasar por mí. Ayer pasaron de bien por mí. Me trajo mi peor es nada. Me trajo un vaso de fruta. ¿Quieren que les cuente una historia? Diz hola. Saludos hermosa desde Matamoros. Estamos listos. Me encantan tus entusiasmo. Nayeli Briseida. Saludos. Cris Cortés. ¿Dónde dejas a la Wendy? La Wendy está en su casa. ¿Te gustan las trans? No. ¿Cómo que te van a gustar las trans? A mí me gustan los machos. Los hombres. Los que me hacen sentir rico. Placer. Ellos me gustan. ¿Qué me va a andar gustando una trans? No, mi vida. Una trans no. Me estoy volviando. ¿Qué quieren que les platicen? Pregúntenme lo que quieran, chicas. Si ve que ya se aprovechamos y ven como me maquillo. Laura Medina Martínez Ruiz. Saludos. Mi negocio se encuentra en Boulevard Hermenegildo, Bustos, número 4001. Ay, la Paola está loca. La Paola mejor que se lave las patas. Las patotas que le huelen bien con las patas. Mándale saludos a mi sobrina Alison Camila. Saludos. Un día quiero conocerte. Cuando quieras, mi vida. Cuando quieras. ¿Me podrías mandar un saludo a mis... Chicas, pregúntenme, Scarlett, por favor. Admiro cómo valoras las amigas. Pues no hay de otra, chiquilla. ¿Por qué los hombres siempre quieren por el chiquito? Sinceramente, los hombres quieren por el chiquito, hermosas. Porque por atrás les apretamos más. Por atrás les apretamos más a los hombres y por eso quieren por el chiquito. O sea, yo creo que dicen que... Bueno, a mí me han dicho que sí sienten rico también por delante, ¿verdad? Pero por atrás sienten más rico porque es como... ¿Cómo les diré? Es como más estrecho. Es como más estrecho atrás. Y pues sienten más bonito. Ay. Ay. Perdón. Es que... Se me desconectó. Se me había apagado. Dice, quiero ir a tu local. Cuando quieras, el pinturas, el mirador. ¿Cómo? Pinturas, el mirador. ¿Qué quieres venir a hacerme el amor o qué? Bebé. Saludos a todas las que se van conectando. Ah, les digo. Pues los hombres quieren por atrás porque por atrás sienten más rico. Sienten que les apretamos más. Y si es de verdad, chicas. Por atrás les apretamos más rico. A los hombres. Sienten más bonito cuando nos están, este... Haciendo el amor por atrás que por delante. Yo les voy a dar un consejo, viejas. Ustedes pónganse listas. Y déjense por el chiquito. Porque la verdad es más rico. Y si ustedes no se dejan por el chiquito, mijas. El marido por eso luego las va a engañar. Por eso las va a engañar. Ustedes tienen que cumplirlo en todo lo que les pida. Chúpensela. Háganle todo, mijas. También chúpenlas también el ano. Eso también les gusta y les excita mucho a los hombres. Que les den unas lenguas tiradas de ano. Y ya cuando ustedes ven la cosa muy difícil. Denle ayudadita. Métenle el dedito. Un poquito. Y... Y este... Y se les va a poner bien dura, mijas. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo. Que bien macho, mijas. Según bien macho. Y de que... No, no. Este... Que yo este... Dice... Ebe, mi hija te manda saludos. Se llama... Reina Abril. Quiere conocerte. Cuando quieras, mi amor. Tráemela. Entonces, hagan de cuenta que yo cuando... Cuando este... Yo conocí a ese amigo, pues bien macho. Bien macho, pero bien macho. Y él se crea de que... Ay no, que yo bien cabrón. Y que yo este, que yo el otro. Dije, ay no, bájate de tu nube. Le dije, a todos los hombres les gusta que les estimulen por atrás. Porque sinceramente sienten bien bonito. Sienten rico. Y les voy a decir por qué. Ese es un bien macho. Y él dice, no, que no sé qué tanto. Que el otro bien perro. Ay, mijas. Un día. En plena acción yo estaba así. Dándole unas lengüeteadas. Ustedes ya saben como las... Como yo las he dado. Y hagan de cuenta que... Yo lo miré que él estaba gozando. Yo lo miré y él estaba en su... Ay, yo dije, no. Este ahorita va a pedirme dedo. Que yo empiezo así como a estimulárselo, chicas. Y según el bien macho yo empiezo a estimulárselo y así. Agarrarle poco a poco. Y este... Y... Y este, pues el otro encantado de la vida. Que yo le estaba agarrando. Y él no decía nada. Él no decía nada. Y él gustaba y yo dije después. Ay, mira los hombres. Como si es cierto, como dice el dicho. Cae más rápido un hablador que un cojo. Este decía de que... Ay no, que yo bien macho. Que yo este, que yo el otro. Y miren, terminó siendo mío. Le di dedo y ya después nada más me buscaba para eso. Como nadie... Como que conmigo me agarró confianza. Y a mí sí me dejaba que le diera dedo. Y yo le metí el dedo hasta adentro. Porque a él le gustaba mucho eso. A él le gustaba mucho que yo le hiciera eso. ¿Sí me entienden? Y es que es con cuidado. Poco a poquito, chicas. Tampoco le van a meter el dedo así de jalón. No, es poco a poco. Poco a poco. Así que edito. Primero un dedito. O sea, primero la parte de la uñita. Y luego más y más. Y ya que si no... Y que está muy estrecho y no le entra. Pues acudimos a la pomada de la virgen. Con deditos y para adentro chile mugriento. En perras, mijas. Ustedes así deben de hacerle sus magritos. Ustedes así porque si no después las dejan y las engañan con las del Parque Hidalgo. O con las de Poracha. Las del Malecón y la Miguel Alemán. ¿Quién más quiere saber otra cosa? Pregúntenme. Evelina, habla como mujer, por favor. Ay, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos de Alerbergotón. Ay, saludos. Saludos. Hola, saludos desde Orlando, Florida. Saludame. Diana Razo, saludos, mi amor. ¿Cómo estás? Dice Puebla Mendoza, habla hermosa. Le mandaría un saludito a mi hijo Carlos desde Puebla. Saludos hasta Puebla, Carlitos. Tú también te vas a operar. Sí, chica. Es una sorpresa, una sorpresa. ¿Qué marca de maquillaje te usas? Uso la marca de maquillaje Bisú. Tengo mucho tiempo usándolo. Dice Grecia, enseñó, enseñó los pestañones con sus telas de Instagram. Espérenme. Espérenme. Sí, chica. Esa será de gratisito? Sí. Gracias por ver el video 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 Estoy transmitiendo en vivo estupida y te vieron mis padres Es Vivi, es la rara de la familia Gracias por ver el video Son 8 El letrero del taxi ¿Qué pedo? Es la rara de la familia? Es la rara de la familia? Es la rara de la familia Ay, yo vengo llegando... ¿Te vas bien? Es la rara de la familia? ¿Qué dice Evelyn? Es la rara de la familia? ¿Qué? No de la rara de la familia? Es la rara de la familia? Es la rara de la familia? Ustedes... Ustedes... El chico... ¿Qué es la rara de la familia? 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 No es la rara de la familia? No, 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 no... ¿Qué son? ¿Qué son? Sí Es que sí están ricos, pero después te duele la cabeza bien feo. Los poppers son unos... Algo que son $1,150 pesos. Ay, gracias. Son unos... Unos... Ahora voy a hacer el delineador así bien extravagante. Vamos a ver cómo se ve. Ok, chicas. Ustedes sigan el pedo. Evelyn, dame un consejo para esconderme la huevera en Chava. Pues los G-Strings son bien buenos, chicas. Con los G-Strings te escondes todo bien padre. Paola Rojas es la patas. No, Paola Rojas está guapa. Ay, bueno, está más guapa. Cuerpazo, tiene un cuerpazo a la Paola Rojas. Unas tetotas, unas nalgotas. La verdad está guapa. Muy guapa que está la Paola Rojas. Dicen... Dicen quién los mandó. Es que no sé quién los mandó. Impacto 69 te los envío, agradecer. Impacto 69. Muchas, muchas gracias. Primera vez que me mandan tanto dinero. Ay, Impacto 69. Ya te amo. Yo soy como que ya... Ay, no, ya. Impacto 69, mándame un privado, por favor. Saludos a Osvaldo Rubio, Salvador. Gracias a los que me mandaron los 50 dólares. ¿Quién me quiere mandar otros 50? En perras. Te dirías mejor que yo. Pues ahorita estoy haciendo el intento. Voy a hacer ahora el otro. Saludos a todas las que se van conectando, chicas. Con lo que yo junté este mes, chicas. En YouTube. Este mes me lo van a pagar hasta enero. YouTube. Y con lo que junté este mes, todo lo que junté, gracias a todos ustedes, va a ser mi enganche para mis chiches. Va a ser el enganche que voy a dejar por si quieren apoyarme y quieren reproducir los videos. No les digo que me manden dinero. Que reproduzcan los videos y que no se salten mis anuncios. Que los compartan para que más gente nos vea. Que les digan a sus amigos que me sigan. Eso estaría de pelos. Que me siguieran porque va a ser para mis tetas. Va a ser el enganche. Peinosa tuvo a Wendy. Y fue la pata de número 3. Peinosa tuvo a Wendy y fue la pata de número 3. No entiendo. La gente va a dar si quiere. No, porque tú lo digas. Ronnie López. Ahora qué, porque yo lo diga. Yo no te estoy pidiendo. Estoy diciendo, mijas. Que si me apoyan en quedarse a ver los anuncios. O cuando les dije. Mándeme ya, mándeme más dinero. Mándeme, mándeme. Ay no, cómo son de... O si con esa Queens. Si Rick Lips te invita a dar un show, ¿a quién harías? Ay, pues yo creo que ahí haría. Ay, ojalá que Rick Lips... Uy, mijas, yo creo que Rick Lips ni me ve. Pero si me invitaría, pues yo creo que a Yuridia. Me gusta mucho Yuridia. Jenny Rivera. Una nunca sabe, ¿verdad? Dice... Tú pide, no te apures. Amparo Velasco. Ay, gracias, hermosa. Evelyn, ¿volverías a pintarte el cabello negro? No. A Paquita, la del barrio de las perras. Dijo que los que quieran dar no a huevo. Tomas hormonas. Ya no. Flavia, refugió la presencia. Claro que te apoyamos, gracias. Ya te escribió la chica que te... Que... Te los mandó. Lea el comentario. ¿Dónde está? Evelyn, ¿te volverías a pintar el cabello? No. ¿Dónde está? No me sale. ¿Quién me mandó el dinero? Le diste tú el... Le diste tú las transitas hoy a Wendy. Se le ven súper lindas. No, que creen que hoy solamente... Déjenme les platico porque me... Es que ustedes saben que yo tengo aquí mi trabajo, chicas, eh. Si yo fuera por mí, se los juro que yo estaría todo el día con la Wendy. No, yo hoy solamente le pueden preguntar. Nos metimos a bañar. Cada que yo baño a Wendy, me tengo que meter a bañar yo con ella. Porque si no, después me empapó toda la ropa. Y a fuerzas me tengo que bañar. Nos metimos a bañar las dos. Primero la baño a ella. Y después me baño yo con mucho... O sea, primero la baño ella con mucho cuidado todo. Cuidándole todo. Después me baño yo. Después nos bajamos. Así fue el muy día. Nos bajamos y le hice las curaciones. Le empecé a hacer las curaciones a mi hermana la Wendy. Ya que la patas no puede hacerle las curaciones. Porque no se quitó las uñotas que trae. Y así no se puede... No le puede hacer las curaciones. Porque sus manos están sucias por las uñas. La patas nomás me ayuda cuando la Wendy quiere pararse. O quiere hacer algo. O la patas me arrima las cosas. Y yo soy ya la que me encargo de hacerle las cosas a la Wendy. Yo le hago las curaciones y todo. Y este... Y se las hice. Y la vestí. Le puse su fajita. Le puse las curaciones. Le puse la faja. Le puse su faja en el brasier. Le puse todo lo que yo pude. Y se me hizo bien tarde. La mamá de Wendy me dijo... Evelyn, ¿te sientas para almorzar? Le dije... No señora, ¿qué cree que no puedo? Porque ya es bien tarde para irme al local. Le dije... Mejor écheme unas tortas si quiere para llevármelas. Y la mamá de Wendy me está dando de almorzar ahorita a diario. Antes de llegar aquí a mi local... Me da de almorzar... Me... Me... De llegar aquí al local al almuerzo... O me traigo la... O me traigo lo que me... Lo que me da la mamá de Wendy. Para el local y me lo almuerzo aquí. Dice... Los chacales no te han buscado saludos. No. Evelyn cuenta la relación tóxica de Wenchi y el Ronnie. Poseidón en el... En el mil eróticos. Pues que... Pues es que la Wendy está bien en... Ay, no se crean. La Wendy ya... La verdad... La Wendy ya no tiene ni... Ya no tiene... Por quién ver. La verdad ella dice que ya mejor amigos y nada más. Ella dice que... Ah, como dijeran a Gabriel amigos. Simplemente amigos y nada más. Dice... Mándame mensajes para Evelyn. ¿Cómo dice? Mánden mensajes para que Evelyn imite a Jenny Rivera. Andenle, ¿verdad? Te acostarías con una mujer si te paga bien. Miren, les voy a platicar esa historia. No la he platicado nunca. Es exclusividad de chicas. Yo ya me... Yo ya me acostiona. Porque pues imagínense. Una, ¿cómo vas a ver que no le gustan las mujeres si nunca lo ha hecho? ¿Verdad? Yo... Ay, no chicas. Es que esto es algo bien... Bien... Bien este... Como... Bien... Fuerte. Yo este... Una vez me metí con una mujer. Pero les voy a decir qué pasó. Estábamos... Me contrató una... Una pareja de... De una pareja pues de esposos. Cuando yo trabajaba en una página de internet. Y pues yo me vendía, ¿verdad? Me prostituí ahí. Y yo este... Me contrató una pareja de esposos. Y... Y luego me dicen. Pero es que queremos que... Pues que también penetres a mi esposa. Me dice el hombre. Y yo... Ay, papi. Le dije. Es que la verdad yo nunca he estado con mujeres. Denle like al video si les está gustando. Si no, yo no platico. Es que ustedes no más quieren. Y no me ayudan a darle like al video. Denle like o no menos. Entonces me dice. Queremos también que le des a mi esposa. Yo le dije. Ay, papi. Y le dije. La verdad este... Yo no estoy acostumbrada a penetrar a mujeres. Porque la verdad. No, pues no me gusta. Le dije. No me gusta penetrar a las mujeres. Le dije. Pero pues si eso quieres. Pues tú paga. El que paga manda. Le dije. A ver pues. Y yo estaba así. Le dije al viejo. Yo pues porque yo a mí me chita. Pero los hombres. A mí las mujeres no. Yo las respeto mucho. Porque vengo de una. Y tengo hermanas. Y tengo sobrinas. Y tengo tías. Y pues mi abuela es mujer. Y pues o sea. Yo les tengo un respeto a las mujeres. Porque pues. Venimos de ellas. ¿Verdad? Entonces yo empecé. Este. Yo este. Empecé. Le dije al viejo. Ay no papi. Le dije. Es que la verdad. No se me va. Como. No se me va a parar. Si no. Si este. Si este. Tu esposa. Si no se me va a parar. Le dije. Dile a tu esposa. Que se voltee. Yo bien perra. Le dije. Dile a tu esposa. Para que se voltee. Y. O que se vaya al baño. Y ahorita que se me pare. Que ya se venga. Le dije. Ya. Pues así. Y yo le dije al viejo. Pues si tu quieres que me la eche a tu esposa. Tu chupamela. Le dije. Porque si no. No me voy a excitar. Y no voy a sentir nada. Dije. Chupamela papi. Y me echo a tu esposa. Ay mija. Pues el viejo. Bien rico. Grandote. Pero ay. Bien chirris. Ahí está el viejo. Este. Chupame. Chupame. Todo. El escándalo. El merequetengue. Y yo en perra. Y yo. Ay así papi. Y así. Y ya cuando. Cuando le dije. A ver. Pues dile a tu esposa. Que venga. Miren chicas. Parece como si una fuera robot. Y como si. A uno no desactivaran. Este. Los. Los trucos. En cuanto la vieja. Se. Se me empinó. Para. Para yo así. De verdad. Que aquella cosa. Como si fuera automática. Nomás le vi la pucha. A la vieja. Y fue. Mijas. Que se me duerme. Dije. Ay no le dije. Mijas. Es que la verdad. Lo mío no es esto. Le dije. Mijo. Ay así. Como la entrega. Sabes. Le dije. Ay no. Mijas. Le dije. La verdad. No le dije. Es que lo mío no es esto. Le dije. Pero si quieres. Te meto un consolador. En perra. Le dije. Ah mira. Pásenme en el catálogo. De. El catálogo. De aquí. De. El catálogo. De aquí. Del hotel. Aquí va a haber. 180 o 180 likes. Denle más likes. Ya estamos en 190 likes. Quiero menos. Unos 300 mínimo. Porque no sé. No sé si estoy estoy hormonizando. Porque me hizo daño. Otra vez platico esta historia. Bueno. Vamos ahora al rato. Y hagan de cuenta que yo le dije. Al viejo le dije. Ay papi. Le dije. Este. Encargarme uno de cinto. Y le. Me encargo uno de cinto. Más likes. Chicas. Ya nos quedamos todas. Más en 230. No. Dos. Dos. Trescientos mínimo. Y ya hagan de cuenta que yo me lo puse. Me lo encargo el viejo. Me lo puse. Y que le doy. Para adentro. Chile muy grito. Concha. Vengüey. Vengüey. Y entonces. Yo dije. A ver. Y me la empecé. Yo a echar. Ay no. Me gastro. Yo con el puto. Y 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 yo con el puto. Le estaba dando a la vieja. Porque yo no. La verdad no. No me gustan. Yo la respeto a las mujeres. Pero no me gustan chicas. Yo la respeto mucho. Pero no. No me gustan. Me gustan los hombres. Ay si me encantan. Los traseros de los hombres. Eso si me gustan. Los de las mujeres. O sea. Los de las mujeres me gustan. Pero para. Cuando ve a una mujer. Nalgo nada. Y decir. Ay mira. Yo lo quiero. Me lo voy a poner. Como esa vieja. Si me entienden. Pero así como así. Dice Belincuenta. Como quedaron las chichas de Wendy. Todos los trucos. La verdad. Si le quedaron muy bien. Le quedaron bien grandotas. Chicas. Las chichas le quedaron bien grandotas. Pero bien bonitas. La verdad. Si le quedaron grandotas. Yo así me las voy a poner. Así bien grandotas. Bien exuberantes. Nomás que ustedes no digan nada. Ustedes cállense. Ustedes son reservados. Miren chicas. Yo les voy a dar un consejo. Espérenme. Quédate. Déjense mejor que se metan por el culo. Porque miran las consecuencias. Ven. Ven concha. Ya te conocen. Miren las consecuencias. Después. Que dan embarazadas. Si se las metan por la panocha. Miren. Ahí están las consecuencias. Yo por eso. Mija. Por atrás. Yo perdí. No la verdad. Y luego aparte ya me quité la matriz. Que vas a comer. Ya sabes que no te conoces. ¿Qué? Ya sabes que es lo que comes. Chiles rellenos. Ya está aquí Luis Andrade. Chiles rellenos. Sí. ¿Con qué? Con los cuadrados. ¿A poco? Con las gorditas. ¿A poco? ¿Tú? No sé. Hola a ver. Mándales los cuadrados. Me encantas. Soy tu maquillista. Eres mi maquillista. Ay no. Es que yo no quiero maquillistas. ¿Cuántos centos ochenta y un likes? Ay ahorita me mandaron cincuenta dólares. Sí. ¿Qué pasa? Aquí. Ay ya. Me mandaron cincuenta dólares ahorita. Vea que sí chicas. Arroz blanco. Muy bueno. ¿Los chiles rellenos con arroz blanco? No rojo. Ay. Ay. Yo más. Se te antoja la buen chino. Mándalos a los saludos. Hola Evelyn. Saludos. Me cae súper bien. Creo que debes aconsejarnos cómo arreglarnos a las gorditas porfa. Pues chequen mis videos chicas. Yo estoy gordita y vean cómo yo me arreglo. Cómo me maquillo. Cómo me peino. Esas trenzas me las hice. Me las hice ayer. Hoy nomás me la ve la panocha. Hoy con la Wendy no más me la ve pero no me moja el pelo. Preguntan a la Wendy porque me digan. Ay Evelyn no se bañe. Sí me casi me bañé. Porque yo bañé. Yo estoy bañando a la Wendy. Le talló todas sus cositas íntimas. Es que ella nomás quiere que yo la toque. Y ella no quiere que. Mi socorrida. Ay sí. Todo el cuerpo hasta abajo y le traigo su cabecita. Para que no le huela. Para que no le huela cola. Y lo voy a. Ay quédate como el policía. Que me quería. Ay no. Me quiero acordar. Ahorita voy. Me pírales por un paquito. Sí. Te dejaría un dos romano. No te dejarías un dos romano. No sé cuál es el dos romano. Cuál es. Cuál es el dos romano. Yo estoy muy cerrada de esas cosas. Yo la verdad soy bien reservado. Ustedes van de decir. Ay Evelyn que se pendeja. Yo no sé nada de eso de verdad. Dice eres la única que sin estar operando. Y parece mujer. Ay gracias mi amor. Qué linda. Ay no Axel. Saludos gracias. Gracias. Ay ya somos. Ya somos 930 personas viendo esto. Muchas gracias. De verdad que lindos. Cada día somos más. Qué pasó. Dice. Que Evelyn saludos. Saludos a Juan Michu. Y ustedes ya saben la historia del policía o no. La historia del policía. G de hondo. Ya no comentó la chica que me mandó los 50 dólares. O sí. Cuenta el chisma. Pues miren. Cuídate mucho. Y bueno ya. Dice cuenta Evelyn lo del poli. Mejor lo del poli se los voy a dejar para la noche. En un en vivo de la noche. Para hacer dos videos. Qué les parece. Quieren que les platique la historia del policía en la noche. Si quieren que les platique la historia del policía. Quien de ustedes ya la ha escuchado y si o no está muy buena esa historia. Está muy perra eh. Dice Luis. Dice Luis. Se equivoqué. Eran 5 dólares y se arrepintió. Ah ja ja. Eran 5. Pues me mandó 50 dólares mija. Macoquis. Chicas también sigan a mi amigo Luisito Andrade. En su página de YouTube. Luis Andrade. También sube videos padres. Y vamos a estar haciendo videos juntos. ¿Verdad que está muy padre? Si no lees nada. Dicen. Me encanta Evelyn. Gracias. Si cuando te vi pensé que eras mujer. Y después me enteré que no. No. Soy una auténtica de fuera. Amaro. Ya cuéntanos. No chicas. Es que este video ya está bien largo. Ya van 40 minutos. Mejor ahorita en la noche. Pero no te hacerles otro video. Para la continuación del video del policía. Ay no migas. No se lo tienen que perder. Porque está de poca. De verdad. No se lo tienen que perder. Ya saben. Si tienen que suscribir a mi canal. Para que lo pongan. Se los voy a hacer como esto de las 6 de la tarde. Para que se conecten. En punto de las 6 de la tarde. Tenemos una cita aquí por este mismo canal. Para hacerles la de la policía. Denle like. Y les mando vistos. Y en las 6 de la tarde nos volvamos a conectar hermosas. Bueno. Si déjenme. Déjenme soltar el pelo. Porque vean como me voy a mirar. Espérense. Imagínense que la que me mandó los 50 dólares. Me mandara otros 50 dólares. Y me dijera. No Evelyn. Cuéntamelo de una vez. Ay se lo cuento de una vez. Si me mandara los otros 50. Ay. Yo empecé. No mientas por convivir. Dice Luis. Luis. Contrólate. Ay. Ayer Luis fue a visitarnos. Y yo me quedé bien dormida. Y ahí lo dejé solo. A Luis. Y dije. Ay no Luis. Y Luis. ¿Sabe con quién se fue? Chicas. No por ser intrigosa. Ni argüendera. Es lo que menos se me da a mí. Pero Luis sabe con quién se fue anoche. ¿Con quién te fuiste Luis? Tenemos esa duda. Dinos. Ay mira. Dicen. Ya te diste esa Romeo. Ay. Luego luego empiezan. Yo pensaba que. Que así. No. Ay no. Yo soy muy reservada. Ustedes piensan que yo soy bien vulgar corriente de lo peor. Verdad. Pero yo soy bien reservada mija. Yo casi no me ando manejando en esos modos ahorita. Chicas. Pues ya al rato. Solo hice. Solo hice. En vivo. Pues yo no sé. Pero yo mire. Como que te fuiste con alguien. No. Así. No lo quería sacar. No sé con quién iba a un lado de ti. Pero pues si nos quieres contar. Cuéntanos. Te escuchamos. Tesoro. Ay no encuentro la tapadera de mis. De mis estuches de brochas. El estuche de brochas lo pueden adquirir aquí. Conmigo chicas. Yo lo vendo en 250. Con 5 brochas. Y es con las que yo me maquillo. Sale. Ahorita a las 6 de la tarde. En punto de las 6 de la tarde. Nos vamos a conectar aquí en Evelyn y la mamita Hernández. Porque tenemos unas cargas. Y te pongan su. Su alarma de 6 de la tarde. La historia de con el policía. Ay no mija. No se la tienen que perder. Porque está súper súper patrísima. Déjenme suelto el pelo. Para que vean cómo se me ve el pelo. Ay no mis brochas. Déjenme pongo un poquito la piel. Esa historia del policía está muy padre. Se van a cagar de la risa. Fíjense ya cómo una cambia con el pelo suelto chicas. Se van a cagar. Como bruja me veo ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo chicas? ¿Me veo bien? Bueno chicas. Nos vemos en punto de las 6 de la tarde. Les voy a transmitir. La historia de con el policía. Les mando besitos. Bye. 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 Bye.